Música Hola, mi nombre es Alfonso Rubio Morales, soy payador y guitarronero de la comuna de Pírkis. Este instrumento lo conocí a través de los cantores a los divinos que existían en la comuna. Música El guitarrón chileno es un instrumento cordófono de 25 cuerdas. Su origen es desconocido ya que no se encuentran antecedentes de él en ninguna parte del mundo, solamente acá en la zona central, especialmente en Puente Alto y Pírkis. Música Las partes del instrumento son principalmente la caja, los puñales, los diablitos, el mástil y el clavijero. Música Las 25 cuerdas están divididas en 5 ordenanzas afinadas de la siguiente forma. De abajo hacia arriba tenemos un La, un Fa sostenido, la quinta ordenanza un Re, cuarta ordenanza un Sol, tercera ordenanza un Do, segunda ordenanza un Mi, primera ordenanza un La, después tenemos un Sol y un Si. Música Un jardinero de amor planta una planta y se va, otro la riega y la goza, ¿de cuál de los dos será? Música Se presentó al contrariante. Música Música A Cúpido soberano diciendo de que es en vano, diciendo de que es en vano, rivales de ser constantes. Música El juez en el mismo instante llamó al otro contentor, Música El primer cultivador sobre aquella planta nega, Música Pero razón no le entrega un jardinero de amor. Música Bueno, al momento de despedirme, quiero darles las gracias y espero que les haya gustado haber conocido nuestro guitarrón chileno. Música